Emily, y punto final. Quizás no. No me viví ni conviví con gente. Para mí esto ya es un desafío, esto. Porque hacer las cosas bien, los juegos por ahí me diviertan. Pero el no tener mis cosas conmigo... Lo que dijo Walter. Yo me dio como que me iba a entender que Maxi había hablado mal de mí. Sí. A todos. Le dijo eso. Y ahora ya me suena hasta todo raro, ¿viste? Que todos quieran venir a hablarme mal de Maxi. Yo muevo las manos y les pongo por Maxi. Y las pongo. Pero te aseguro, aunque no te importe, digo... Que si yo salgo y yo me entero que Maxi dijo... Ah, voy a ser la primera en hacer lo mío. La verdad es que no me gusta que me estén diciendo esto. Mi angustia. Hay mucha diferencia entre lo que ellos descansaron y el encierro que estamos viviendo. No está bueno. El baño. Alguien...